...en que mandábamos nosotros, eran tiempos de la raza campesina, no luchábamos por bastardos no nos guiaba la vanidad ni el odio, nos guiaban los anhelos de justicia y libertad estamos pasando una gran falta de ciudadanía y patriotismo necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir ¡Soy peruano! Buen día, tengo la honor a la presidencia del jurado, autoridades de esta preciosa institución y público en general mi nombre es Kenny Santiago Oberluís Chamorro y represento tercer grado de primaria hoy tengo la gracia de presentar el tema, transparencias y medidas contra actos de corrupción todos estamos atónitos de la corrupción que afecta a nuestro país y la ausencia de valores que levanta olas de violencia en nuestro estado ¿Cuántos de aquí presentes no hemos gritado? ¡Ya basta de secuestros, asesinatos, violaciones, robos! La corrupción es uno de los grandes males del mundo se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden crecimiento de los pueblos y de la historia hoy, en nuestros días políticos y gobernantes haz lo imposible para conservar sus privilegios sin importar la miseria que estamos pasando en los pueblos en Perú ya no nos sorprende escuchar el diario que es inútil luchar contra la corrupción ya que las autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero puede la delincuencia en Perú es una cachetada y un insulto para los llamados a esta tierra ejecuciones, violaciones y lo más triste el robo de escalada de los magistrados y jueces y me pregunto ¿qué están haciendo las autoridades? si alguno de aquí presente hubiera robado una gallina y esto hubiera dictado 10 años de prisión es una vergüenza que manden 100 carros de policías para desalojar una casa de 10 por 15 metros esperando que sea el patrimonio de sus familiares ya basta de gobernantes y políticos corruptos frente al desprecio de los pueblos hay que decir que la corrupción está metida en todos los sistemas compañeros quiero exhortarles a que formen parte de decir no a la corrupción nos corresponde cambiar el mundo con alegría y práctica de buenos valores padres, en el núcleo familiar se forman las bases se forma la actitud que tendremos en nuestra sociedad nos necesitamos unidos para aprender a borrar el dolor popular seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda ¡Que viva el Perú! ¡Gracias!